¡Suscríbete al canal! Que tú con otra te has marchado Pero yo a ti te he perdonado ¿Qué voy a hacer si sabes que te amo? Quizá yo he sido sin saberlo la culpable Quizá por eso he perdonado Sigamos juntos como antes Papá, ¿por qué no vuelves con mamá? Papá, ¿por qué no vuelves con mamá? Ellos dicen tu nombre cada día A veces lloran por tu ausencia Y me preguntan si regresarás Olvida Papá, todo lo pasado se olvida Nosotros somos tu familia Yo estoy dispuesta a perdonar Papá, ¿por qué no vuelves con mamá? Papá, ¿por qué no vuelves con mamá? Quizá tú sientes pena o cobardía Pero te pido que regreses Yo estoy dispuesta a perdonar Quizá yo he sido sin saberlo la culpable Quizá por eso he perdonado Quizá por eso he perdonado Quizá por eso he perdonado Síganos juntos como antes Papá, ¿por qué no vuelves con mamá? Papá, ¿por qué no vuelves con mamá? Papá, ¿por qué no vuelves con mamá? Papá, ¿por qué no vuelves? Gracias.